Silla el Godzilla americano es la criatura que apareció en la película de 1998 Godzilla, es la versión estadounidense del monstruo japonés Godzilla. Se cree que es de una mutación de una iguana marina o un dragón de cómodo a consecuencia de las pruebas nucleares que los franceses realizaron en el Pacífico Sur, haciendo que creciera hasta alcanzar un prominente tamaño. El primer conocimiento de la existencia de Silla se remonta a un misterioso ataque a un carguero de pesca japonés, en donde los únicos supervivientes relataban que habían sido atacados por Gojira. El nombre de Godzilla fue adoptado por las cadenas de televisión americanas. El monstruo es perseguido por el ejército norteamericano, un biólogo, dos periodistas y cinco miembros del servicio de inteligencia francés. Después de viajar a Nueva York, el reptil pone cientos de huevos en el interior del estadio Madison Square Garden. Este es bombardeado por el ejército para destruir el nido. El monstruo es perseguido por la ciudad, queda atrapado en el puente Brooklyn, y es abatido por un ataque de cohetes disparados por los mismos F-18 que bombardearon su nido. Sin embargo, uno de los huevos sobrevive y un nuevo bebé nace de él. Y supuestamente este Silla JR es el mismo que aparece en la película Godzilla Final Wars. Siendo con controlado por Xilience, Silla es mandado a Sidney para atacarla. Además, este monstruo es mucho más grande que el anterior midiendo 90 metros de largo en vez de 60 metros, siendo casi de la misma altura que Godzilla. Después de la película, fue producida una serie animada para seguir los pasos de Silla JR, que sobrevivió al final de la película. Esta vez la idea del nuevo Silla JR. Tratara de estar a corre con la idea del Godzilla original. Un grupo de personas formaron una organización llamada EAT, que seguirán de cerca los pasos de este nuevo Silla, para investigarlo, y este monstruo es el que lucha alrededor del mundo contra nuevas criaturas que emergen de todo el mundo, la gran mayoría de ellas creadas en las mismas pruebas nucleares francesas. Esta serie trata de reparar las libertades tomadas por la película. Silla, haciendo por ejemplo que el monstruo sea más fuerte y resistente, no se reproduzca y sea capaz de lanzar un rayo atómico. Diferencias entre Godzilla y Silla-Eritar. Silla es muy diferente a Godzilla, su anatomía es más parecida a la de una iguana fusionada con un humano e inicialmente no puede lanzar su aliento atómico pero se lanza aliento de fuego o incluso aliento huracán inflamable. Nació debido a las pruebas nucleares que Francia realiza en la Polinesia y no a raíz del bombardeo de las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki en la Segunda Guerra Mundial. También es más esbelto que Godzilla, con un comportamiento más animal y con una escasa resistencia a comparación del Godzilla verdadero. Esto queda demostrado en la película, Godzilla 1998, cuando Silla es llevado a una trampa para hacerlo comer atún, entonces las tropas estadounidenses abren fuego, aunque solo fue tocado por balas, fue suficiente para hacerlo sangrar. En la serie animada se le toma la idea del aliento atómico y Silla crea una relación de amistad con Nick, ya que piensa es su padre. Durante la serie, Silla deberá enfrentarse en combates contra muchos otros monstruos. En el cómic Godzilla, Rulers of the Earth Silla había mejorado la velocidad, la agilidad y una piel que era mucho más grueso que sus contrapartes. También fue muy fuerte, tan fuerte, de hecho, que era capaz de hacer frente a Godzilla en pie de igualdad y poner fin a su lucha en un empate. Sus orígenes no son discutidos, pero según el cómic, Silla también es una criatura ancestral.